Las cosas siguen ese ciclo, son insustanciales y de lo que se trata, y ahí está el problema del mal, es de liberarnos de ese sufrimiento. ¿Cuál es el principal causante del sufrimiento desde la perspectiva budista? No es el otro, no es el tirano. El principal causante del sufrimiento es nuestra propia mente. Nuestra mente es fundamentalmente, fijaros la diferencia con la tradición occidental y con la tradición intelectual de Occidente, donde el que piensa, el filósofo, el que hace trabajar su mente, es el sabio. No, aquí se dice no, el principal causante del sufrimiento es tu mente. Es decir, tú tienes que entrenarte en una cultura mental para no sufrir y para no hacer sufrir, porque el sufrimiento es transitivo, y normalmente el que sufre mucho hace sufrir. Hay otra cosa aquí importante, el sufrimiento, y esto viene de nuestra tradición cristiana, no es una moneda de cambio que te facilita la salvación. En la India, la persona buena que sufre mucho no se salva. Hace falta un plus de lucidez, un plus de inteligencia. No basta con el sufrimiento. La persona buena que sufre mucho igual renace en una posición mejor donde alcanzar esa lucidez. Esto es muy importante. Todo lo que desde la perspectiva india filosófica, estoy hablando de la tradición sobre todo del budismo Mahayana y del Vedanta Daita, todo lo que tiene relación con el mal tiene relación con la atadura y con el sufrimiento. Y todo lo que se considera bueno o óptimo tiene que ver con la liberación, con la mente liberada. La mente es fundamentalmente palabrería. La mente es bla, bla, bla. Tengo que hacer esto, quiero lograr esto, mi hijo se va de viaje, estoy preocupado. Todo ese bla, bla, bla es lo que las tradiciones de meditación tratan de rebajar a mínimos. Los Yoga Sutras empiezan con una esloca que dice Yogas Chitabirti Nirodaha. El yoga es la supresión de los procesos mentales. ¿Por qué hacen eso? Porque ellos quieren lograr una mente diáfana. Una mente donde el ruido, la palabrería de la mente, se acalle y pueda ser atravesada por la luz de la conciencia. La mente diáfana es la clave del bien. La mente atribulada es la clave del mal en el pensamiento. No es una cuestión casi moral, es una cuestión casi psicológica. O de cultura mental, que me gusta. Que es como me gusta llamarla. El que uno nazca una maleta o que uno nazca cabrón o con tendencias a hacer cabronadas, no quiere decir que sea un cabrón. Quiere decir que ese es el punto de partida precisamente a partir del cual él tiene que ir reajustando sus inclinaciones. O sea que no es... Es un arranque. Todos tenemos un arranque y el arranque es desigual. ¿Por qué es desigual? La evolución lo explica por la genética, los budistas lo explican por que en realidad tú eres el reflejo de otro ser que vivió antes que tú, que ti, y entonces se proyecta sobre ti. Y de eso hablamos luego de cómo los budistas conciben ese tránsito. Pero bueno, que en todo caso es un punto de partida, como dices tú, y ese punto de partida se va reajustando. Pero esa concepción del mal absoluto... Vamos a ver. La idea... Eso que ha dicho Ana es realmente cierto. Pero la idea esencial de la India, que es muy difícil de asumir, yo entiendo que es escandalosa, es que hay siempre juego, hay siempre partida. No hay mal absoluto, porque el mal sufrido o ejercido no sabes hacia dónde te va a conducir. La clave del pensamiento indio es que no hay un final de los tiempos donde se juzga. ¿Para qué hay algo absoluto? Tiene que haber una tabla de medir. Esto es lo que pasa con el universo newtoniano. Para la India no hay ninguna tabla de medir. Es todo un ciclo, todo se va reciclando. Entonces, esos males, esas cosas horrorosas que existen, Auschwitz, los gemeles rojos, todo eso va conduciendo a otra cosa. Y ese camino puede ser ascendente o descendente. El momento en que tú paras el camino, entonces sí tú puedes juzgar, no, este es un mal horroroso. Pero es que la mentalidad india diría, no, tú deja que eso siga y a ver dónde nos lleva. No hay un juicio final. Es decir, para la mentalidad occidental y para estas ideas absolutistas del mal, son ideas de juicio final. Porque ahí se decide que realmente esto es un mal absoluto. Ahí siempre hay juego y siempre hay transformación. Siempre hay evolución, hay involución. Hay un camino ascendente, hay un camino descendente. Esto es un poco inmoral, desde nuestra perspectiva. Y un poco escandaloso. Pero es un poco como se ve desde la India. Spinoza, que tú lo has mencionado, tiene una idea que yo aplico en mi propia vida. Y que yo creo que es muy recomendable aplicar. Y que no tiene nada que ver con lo que ha dicho Ana, es un poco lo opuesto. Y él lo llama la no resistencia directa al mal. Al mal no se le puede hacer resistencia directa. El mal hay que esquivarlo. Hay que evitarlo, hay que tener cadera. Porque si le haces resistencia directa, actualizas toda su fuerza. Es decir, lo haces más fuerte. Esa idea es ese de Spinoza oriental. Esa idea, no resistencia directa al mal. Es cierto que tú puedes ser víctima de algo espantoso. Y a partir de ahí, lo que está en tu mano, los grandes proyectos de transformación social o de reforma de la sociedad, yo os voy a decir, ese proselitismo, volvemos a esa idea del proselitismo tan cristiana y tan semítica, de yo os voy a decir cómo hay que vivir y voy a hacer un Estado para... Y nos vamos a organizar y yo os voy a convencer. No. Aquí el planteamiento es completamente diferente. Yo parto de una situación dada, que puede ser horrorosa, y a partir de ahí, ¿qué hago? No especulo teóricamente cómo sería desde un principio, sino esa cultura mental que se defiende aquí es una cultura mental aplicable aquí y ahora, en todo momento. No vamos a discutir, ya sabemos que el mundo no empieza ahora, y ya sabemos que esta desgracia que me ha ocurrido viene de esta otra y de esta otra y de esta otra. Pero estoy aquí, ¿qué tengo que hacer? Soy un poco la... Yo soy un relativista relativo, es decir, un relacionista, ¿vale? Entonces, me gusta esa idea de que el mal es un factor que está implícito en nuestras relaciones con los demás, siempre. Y eso siempre hay que estar atento a eso. Y eso es fundamental. Los budistas, yo tengo un amigo que es un bodhisattva que me decía... Porque el bodhisattva, que es lo que... El bodhisattva, digamos que es el ideal del santo budista, él potencia dos estados mentales. Uno es la empatía, lo que yo llamo... En sánscrito se llama karuná, a veces se traduce por compassion, en inglés, pero no es compasión, es lo que llamo la identificación afectiva, lo que yo llamo el pensamiento simpático, es decir, me pongo en el punto de vista de Ana, de Lola, de cualquiera, y soy capaz de trasladarme a esa perspectiva. Y la otra, compassion, y la otra es pragnya, discernimiento. Y entonces el bodhisattva cuando ve un crimen, esto es increíble, porque esta persona en concreto, siempre se pone en la piel del criminal, del psicópata, y te dice, no, este hombre hace lo que puede, y ha hecho algo horroroso. Nuestra tendencia siempre es, nos ponemos en la piel de la víctima, y el psicópata hay que olvidarlo, y encerrarlo si es posible, y que no vuelva a aparecer. Entonces hay relatos, porque en el budismo también hay abismos, no son infiernos en el sentido escatológico cristiano, porque son como purgatorios, o sea, son sitios de limpieza, son saunas donde te purificas un rato y luego sales. Pero hay muchos relatos del Mahayana donde la compasión del bodhisattva hace que el bodhisattva baje a esos abismos, y arroje un poco de luz a los seres que están ahí en las calderas. Hay una idea fundamental, la visión del universo budista es la visión de la divina comedia, es decir, una visión de ambientes, y los ambientes los crean los seres vivos. De los círculos del infierno, o las tarrafas del purgatorio y del cielo, son ambientes creados por los seres vivos, creados por la vida consciente, y en esos ambientes tú puedes, digamos, desarrollar y evolucionar. Entonces el bodhisattva hace falta en esos abismos porque crea buen ambiente. Es como, no, vente a la fiesta que tú generas buen ambiente. Bueno, pues ese buen ambiente hace que esos seres puedan evolucionar, etc. Pero bueno, me gusta esa idea del mal relacional, el mal como algo que está siempre en juego. Como los budistas en concreto entienden el mal. Uno es el problema del sufrimiento, otro es el problema de la ignorancia, y otro es si el ser humano es malo o bueno por naturaleza. El ser humano no es ni malo ni bueno por naturaleza, es decir, el bebé, cualquiera que haya tenido hijos lo sabe, hay niños que son cabrones, de muy bebés. Hay niños que van a la guardería y entonces ven al de al lado y le meten el dedo en el ojo. Y hay niños que son bondadosos, tremendamente, inmensamente bondados. Es decir, los budistas dirían, bueno, nosotros llegamos a la vida con una maleta de inclinaciones. Esto se ve, yo por ejemplo he sido futbolero, intenté que mi hijo jugar al fútbol, mi hijo es indiferente a la pelota. Es decir, no tenía esa inclinación, por la pelota, ve una pelota y la ignora. Es decir, que venimos al mundo con un paquete, que hoy día se llama código genético, pero que los budistas ya se llaman samskaras. Es decir, que no somos nuevos en el mundo, que venimos de, no sabemos de dónde, pero venimos ya como configurados, con una serie de tendencias e inclinaciones. Eso es el primer condicionamiento que tenemos en nuestra vida, esa es nuestra primera maleta. Luego tenemos una segunda maleta de samskaras, de inclinaciones, que se va gestando conforme vivimos. Y eso hace que nos gusten unas cosas o nos gusten otras. Viajamos, me gusta viajar, o no me gusta viajar. Leemos, me gusta leer. Y ahí uno va configurando el carácter. Y luego hay una tercera maleta, que es la maleta del Estado o de la sociedad, que es las proyecciones que el contorno hace sobre ti. Todo alrededor proyecta sobre ti. Es decir, hay que ser así, hay que comportarse así, hay que obedecer estas leyes, etc. Desde la perspectiva budista hay que ir deshaciéndose de esas inclinaciones. Luego intentar explicar por qué y cómo para regular la libertad. Las últimas son las más fáciles, las de en medio se van moldeando conforme avanzas en la vida, y las primeras son las más difíciles de desarrollar. Con lo cual esta idea de Rousseau de que el hombre es bueno y la sociedad lo hace malo es falsa. Pero también es falsa la idea de que, desde la perspectiva budista, insisto, de que el hombre es malo por naturaleza y luego el Estado lo hace bueno. Es un gran disparate. Pero no es poca cosa que tiene que haber mal para que haya libertad. La libertad es fundamental. De hecho, la libertad es el fundamento, desde la perspectiva de la filosofía y de los hipósetes de trabajo que yo manejo, la libertad es el fundamento de la creación del mundo. Haya sido creado o no. La libertad es el fundamento, es el purusha. ¿Vale? Sin libertad esto no tendría ninguna gracia. Estar aquí. No sabemos qué va a pasar después de la muerte, por eso estamos aquí, nos reunimos, hablamos, escribimos libros, los leemos. Si estuviera todo como pensaba Laplace que estaba, toda la partida jugada, esto no tendría puta gracia. ¿Vale? Entonces, decir, bueno, hay mal porque hay libertad, pues no, si es el juego del mundo, es una vida arriesgada, una vida peligrosa, una vida, ¿no? Es decir, que es, digamos, fundamental, es el fundamento. El fundamento de la creación es la libertad. ¿Vale? Y los que viven, ya voy a citar a Sartre, Sartre tiene una frase que dice, llamaré cobardes a los que excusan su libertad con argumentos deterministas. O sea, los que renuncian su libertad porque dicen, no, estoy condicionado, soy ese cabrón, tal, que tal, esos los llamaré cobardes. Porque siempre hay libertad y siempre hay partida que jugar. ¿Vale? Esto es fundamental. Entonces, incluso, frente a esa idea, la idea de Dios, se desvanece. Es una idea mucho más poderosa. ¿Vale? La idea de la libertad. Y para Leibniz el precio era, bueno, pues que, pues el mal a veces conduce a, Leibniz también era un optimista y redento, dice, bueno, el mal conduce a situaciones mejores, y eso está algo diciendo. Él siempre buscaba el lado positivo. Pasamos a la última pregunta. Lamentablemente creo que no vamos a tener tiempo para más. Bueno, gracias a vuestras intervenciones, me han gustado. Mi motivación al venir aquí es la de un usuario. Es decir, yo vengo para intentar aprender. No tengo intereses escolásticos o teóricos. Y desde mi experiencia personal, yo he recibido un gran beneficio de la cultura de India, budista en concreto, y también de tus intervenciones. Me parecen interesantísimas, porque has sintetizado cosas muy, para mí, desconocidas. Pero yo creo que en este debate, que ahora creo que se ha diluido, pero que en un momento dado ha estado muy en alto y que creo que debía haber continuado, yo veía un problema en la perspectiva occidental. Y es la foto fija. Es que Occidente está obsesionado con la foto fija. Está obsesionado con ver las cosas estáticas. Y son así. Esto es mal, esto es bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quitamos el código penal? ¿Quién está hablando de eso? Estamos hablando de procesos. Y con la foto fija y con la solución total. Esto es muy importante. Claro. La solución total. De hecho, hay una película, es interesante sobre Stephen Hawking. Yo soy físico de formación y me interesan, digamos, los problemas de la física, que se llama La teoría del todo. Un tipo que está buscando una ecuación. Yo estoy leyendo un libro ahora de cuerdas, de teoría de cuerdas, de cómo se intenta, digamos, armonizar la física cuántica y la relatividad general. Una teoría del todo. Ya la tenemos. Imaginaros, ya la tenemos. Hawking la ha encontrado. Está ahí, escrita. Con muchos sumatorios, con muchos tal. ¿Y ahora qué? Nos ayuda a vivir. Mejora nuestra vida. Nos dice que es el universo. ¿Cómo afecta al pensamiento emocional, al pensamiento simpático? ¿Cómo afecta al amor? Esa ecuación. Exacto. En esa línea, personalmente, yo he visto que grandes dificultades producen grandes beneficios. Lo he experimentado. Lo he experimentado en mi vida personal. Por lo tanto, no tengo duda alguna de que los aparentes males terroríficos tienen un continuar. Evidente que hay que luchar contra ellos, hay que evitarlos. Evidente. La no aceptación sería empezar a decir es que ha saltado en rojo el semáforo, es que no debía a esta velocidad, es que yo he cruzado en verde. Eso sería no aceptar. Aceptar sería dar un salto y quitarte del medio. Y eso es lo que hay que hacer. Y desde esa perspectiva, para mí, la filosofía occidental carece de ese dinamismo, o sea, de esa continuidad, de esa... No es relativismo, sino es simplemente tratar de aplicar en la práctica el beneficio que te produce ese pensamiento. Y eso, si uno lo intenta llevar hasta el final, no está concretado en categorías concretas ni está concretado en recetas concretas. Es un pensamiento abierto. Por eso, para mí, no es tanto oponerse al mar, sino, como ha dicho, bueno, lo ha dicho él, esquivarlo. Es decir, aunque estemos en un coso taurino y no sea muy moderno, decirlo es torear el mar. Hay que torear el mal. Y torear el mal significa actuar inteligentemente. Yo he sufrido una agresión recientemente y yo después he hecho un día de retiro. ¿Para qué? Para intentar entender cuál era la respuesta más inteligente. Y aunque yo estaba convencido de tener razón, la respuesta más inteligente no era ir contra el otro. No era tratar de desmontar sus mentiras. Era simplemente tratar de ver cómo podía yo canalizar eso en beneficio común y propio. No sé si digo algo, pero lo digo así. Me preocupa.